Bueno, hola a todos pequeños fanatíes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el productor de No Time To Die ha cerrado la idea de que, digamos, una mujer interpreta a James Bond. Aparentemente van a mantener la visión de Ian Fleming. Dice que No Time To Die logró levantar algunas cejas entre los fanáticos del icónico agente secreto de Ian Fleming, ya que el primer avance de la película lanzado en diciembre de 2019 implicaba que la iteración del personaje de Daniel Craig podría estar transmitiendo su doble cero a una nueva agente, interpretada por la Shanna Lynch. La Shanna Lynch que creo que le hizo un daño tremendo en cuanto a, digamos, lo que fue promoción, ¿no? Con un par de dichos que, puf, los tienen todos en el canal, así que, digo, en un encuentro que tuvimos posterior al after de la otra vez, estamos hablando de todos los dichos de la Shanna, ¿no? Es uno de los personajes, digamos, de los personajes que están siendo postulados, ¿no? Para el más cringe del año. Así que, bueno, estuvimos discutiendo un poco entre algunos de, digamos, los suscriptores del canal a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer esto. Se está planteando de que haya una especie de uno contra el otro, ¿no? Ya se los voy a ir informando en donde ustedes van a ser los que voten. Ahora lo que queda es ver si lo vamos a hacer con una votación en 24 horas o votaciones en directo, ¿no? Que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sale. Pero tenemos ahí un par de ideas para terminar este año, así, pum, para arriba con lo peor del año. Y capaz que también lo mejor, ¿no? Que ustedes postulen personajes, digamos, los mejores personajes del año. Eso creo que estaría muy bueno. Curiosamente, la productora de películas de la franquicia, James Bond, Barbara Broccoli, había declarado previamente, incluso antes de que se anunciara No Time to Time, que este no sería el caso y que el personaje seguiría siendo un hombre. Bond es un hombre, dijo Broccoli a The Guardian en octubre de 2018, y agregó, es un personaje masculino, fue escrito como hombre y creo que probablemente seguirá siendo hombre. Y eso está bien, no tenemos que convertir a los personajes masculinos en mujeres. Además, Broccoli jugó con la idea de presentar nuevos personajes femeninos en lugar de intentar cambiar el género de la gente secreta de Ian Fleming, afirmando, creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia se ajuste a esos personajes femeninos. Lo cual no lo veo mal. O sea, doble cero puede haber un montón. Podría haber una cero cero ocho, una cero cero cinco, una cero cero uno, una cero cero, lo que quiera. Y que sea otro personaje. Podría ser Jane Bond, Jane Fonda, no sé, ponerle el nombre que quiera. Desde que John Connor interpretó a James Bond en la primera película oficial basada en el icónico espía de Ian Fleming, hasta la última aparición de Daniel Craig como agente secreto del MI6 en No Time To Die, el personaje ha sido representado como un hombre británico blanco. De hecho, el creador de James Bond y Ian Fleming describió el personaje de Casino Royale, la novela que nos presentó el agente icónico como un hombre de ojos gris-azulados, que se pareció un poco al músico estadounidense Hoagy Carmichael. Mientras se ataba su fina corbata de satén negro de doble punta, se detuvo un momento y se examinó a sí mismo en el espejo, escribió Fleming en Casino Royale. Sus ojos azul-grisáceos miraron tranquilamente hacia atrás con un toque de investigación irónica y el corto mechón de cabello negro que nunca se quedaba en su lugar disminuyó lentamente para formar una coma gruesa sobre su ceja derecha. La descripción del autor agregó, con la fina cicatriz vertical que recorría su mejilla derecha, el efecto general era levemente pirata. No hay mucho de Hoagy Carmichael allí, pensó Bond mientras llenaba una caja plana de bronce claro con 50 de los cigarrillos Morland con la triple banda de oro. Matis le había contado el comentario de la niña. John Connery, George Lassenby en su única aparición como el personaje en On Her Majesty's Secret Service del 69, Roger Moore en Live and Let Die, Timothy Dalton en The Living Daylight, Pierce Brosnan en GoldenEye y Daniel Craig en la historia de origen de Bond, Casino Royale, se han parecido bastante a la visión original del personaje de Fleming. Si bien hay una cantidad considerable de fanáticos que han estado ahogando porque el actor inglés Idris Selva suma el manto de 007, la gran mayoría de los aficionados a James Bond, realmente no quieren ver el personaje interpretado por una mujer como sería una desviación innecesaria de la descripción oficial de Ian Fleming del espía secret. Pero aparte de otra cosa, si lo querés hacer de color, metí otro espía. No uses hacer 007, ya está escrito de una manera. Elegí otro, crea otro. Dentro del universo de Bond hay uno de, yo qué sé, hay una espía de color, hay una espía, hay lo que quieras, metí. Y amplía el lore, que eso es lo que importa, ampliar el lore. Bárbara Broccoli, quien ha supervisado la producción de todas las películas de Bond, desde The Living Daylight, estrenada en el 87, ha rechazado una vez más la idea de cambiar de género a Bond, aunque está abierta a la idea de ver al personaje interpretado por personas ajenas a él, o sea, ajena a actores blancos. Lo primero es lo primero. Broccoli menciona la adquisición de Metro Goldingmeyer por parte de Amazon, afirmando, sabíamos que el estudio eventualmente se vendería y Amazon siempre fue una de las empresas que se estaban considerando. Entonces nuestros sentimientos es que hacemos lo que hacemos y nos han dicho que las cosas no van a cambiar, agregó. Nunca he hablado con Jeff Bezos, realmente no hemos tenido ninguna discusión y probablemente no lo haremos hasta el próximo año cuando se apruebe la venta. Está bien. El George Lassenby, pobre, fue, fue, nunca, nunca pudo despegar su, digamos, su carrera. Le fue muy mal. El peor Bond, si lo considera. Broccoli también asegura a los fanáticos que ella y su medio hermano, Michael Wilson, son muy protectores con Bond y agrega que su difunto padre y exproductor de la franquicia James Bond, Albert Broccoli, solía decir, no permita que personas temporales tomen decisiones permanentes. Ella elaboró y creo que eso siempre ha estado al frente de nuestras mentes. Los estudios pueden tener una facturación tremenda y a lo largo de los años hemos tenido muchísima gente diferente. Así que hemos tenido que mantener una cierta coherencia de liderazgo para vigilar la longevidad de la franquicia. Lo cual me parece un buen consejo del padre, era de otra época, pero bien, bien, la verdad, bien, bien. Creo que será un hombre, porque no creo que una mujer debe interpretar a James Bond, afirmó con fervor Broccoli, y agregó que cree en hacer personajes para mujeres y no solo que las mujeres interpreten los roles de los hombres. Ella agregó, no creo que haya suficientes papeles geniales para las mujeres y es muy importante para mí que hagamos películas para mujeres sobre mujeres. Y explicó que uno de los requisitos para el próximo actor que interpreta a James Bond es que debería ser británico, por lo que los británicos pueden ser de cualquier etnia o raza. Curiosamente Broccoli aún no está pensando en quién debería interpretar a Bond. Es que en realidad, no, está bien, no tiene que apurar, sí tiene que ver a quién va a ser el próximo James Bond. Este no tiene sentido, ¿no? Entonces, a ver, dice, esto suena como dar marcha atrás y tratar de mantener la franquicia en la gracia de los fanáticos después de que fue bastante obvio que este era el plano original para la película, ¿no? ¿Te refieres al final de la película donde literalmente bombardean a Bond, que fue intencional? Yo creo que Bond se suicidó, o sea, lo hablábamos en el directo. Para mí, Bond dijo, asegúrense, voy a dejar que me maten y voy a asegurarme que el público sepa que me morí porque no quiero volver a esto. O sea, es el infierno para Bond. Hay una escena en la guarida de Zafín, Nomi sale a un túnel largo y oscuro con reminiscencia de la secuencia de Los Cañones. Lo vi, lo odié, casi salgo cuando lo vi. La hazaña Lynch no tenía una oración para convertirse en Bond y nadie quería que una mujer reemplazara al icónico personaje masculino. Sin embargo, eso no impidió que Phoebe Burning Bridge lo intentara. Puede decir que escenas se editaron y reemplazaron después de ver de la reacción violenta que recibieron por su marketing de despertar. No le confío a Bárbara el futuro de esta franquicia, yo simplemente no lo hago. Pero creo que Bárbara Broccoli se dio cuenta de que donde la cambia y la caga. O sea, clarito Bárbara, si vos cambias lo que es James Bond, despedite de esta franquicia. Nunca iban a contratar a una mujer para interpretar a Bond. Ellos también quieren un actor que no sea blanco. Todo esto es un truco. Así que cuando se retiren de esta gente no se enojarán tanto con el cambio de raza. Al menos él es un hombre. La clave para conocer sus intenciones no es solo lo que dicen, sino lo que omiten. 100% de acuerdo, dice otro. No creo que realmente vayan a tener una entidad posterior a la vida interpretando al James Bond, ahora muerto. Por lo que la multitud de Twitter se enojará de todos modos. La mujer 0-0 en el mismo universo un personaje derivado e incluso bisexual no sería rechazada por la audiencia. Pero los retcon radicales provocan un efecto de saltar al tiburón siendo apenas castigo por la audiencia. Y ahora Bond se ha interpretado por un terrorista de BLM. Esto, yo qué sé. No tienen que tocar a Bond. Por favor, Bárbara, dejate de hinchar las pelotas. Respeta lo que decía tu viejo. Él sabía cómo manejar a James Bond. No seas pelotuda. Vas a matar esta franquicia. No al retcon. Sí, create otros personajes. Sí, amplía el universo de James Bond. Mete las razas, colores y lo que se te cante. Pero dejen de cambiar sexo, etnia de personajes que ya están escritos de una manera. Porque van a meter la pata hasta el fondo. Está bien. Empezamos con un cambio de raza. Vamos a suponer. Después le metemos un poquito de política de BLM. en la primera película y en la última ya es un panfleto de la teoría crítica de la raza. No, gracias. Creo que nadie quiere eso. Todos queremos tener James Bond, disfrutar de nuestras películas de 007 y no andarnos calentando por estas cosas. Así que, no sé. Va a depender del futuro pero me gustaría saber a ustedes qué opinan. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y con esta carita de John Connery les digo nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.